Seguimos de recorrida por la Expo Prado y nos ubicamos en íntegra agrovial, la propuesta de Yondir, un nuevo stand ubicado frente por frente a la pista en esta oportunidad. ¿Qué características tiene la propuesta? Ignacio Matos, gerente comercial de la empresa. Bueno, el verde que se destaca, entonces contigo a la labor de los jurados. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte a ti Leo y a toda la audiencia. En primer lugar, bienvenido por estar presente en nuestro stand. Es correcto, frente al ruedo, este año cambiamos la ubicación con una propuesta renovada, una propuesta distinta en relación a los últimos años. Siempre haciendo hincapié en intentar ofrecerle al productor y a todos los allegados al stand toda la matriz de soluciones que tenemos para ofrecerle al Prado, que como es habitual, convergen distintos rubros, distintos productores que aplican de distintos sistemas productivos. Y bueno, eso es el desafío nuestro de tratar de ofrecer toda esa paleta de soluciones que tenemos para ofrecerle, desde un equipamiento para la aplicación de uso doméstico, como puede ser un equipamiento de jardín, hasta un tractor de 115 HP para ofrecerle a un productor ganadero, intensivo, un lechero. Entonces, todo el abanico de soluciones. Este año vinimos a una propuesta renovada, también haciendo hincapié en lo que es la postventa, con lo que son, por ejemplo, la van de postventa en el campo, que también hemos transmitido en las redes, todo lo que es la parte de merchandising, todo esto obviamente afianzado en una buena propuesta también de financiación para que el productor pueda acceder a esas herramientas. En estos primeros días, ¿cómo han visto la receptividad, la demanda, el interés? Bueno, vemos un público, la verdad que se muestra con mucho interés y con muy buenas perspectivas en lo que van a ser los próximos meses. Estamos en un momento muy importante en los ciclos de producción, ya se está proyectando y se está palpitando la siembra de verano, ya las praderas, los bardeos y el campo natural está surgiendo con fuerza y el productor está viendo esto con muy buenos ojos y en función de eso también aprovecha para lograr incorporar soluciones que le permitan ser más eficiente, más rentable y por lo tanto tener mejores resultados, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental que nosotros estamos haciendo un hincapié muy importante en ese sentido. ¿Qué sectores ven más movidos? Bueno, vemos una ganadería que la verdad que está fuerte, también complementándose con el área agrícola. Hoy en día los productores tienden a diversificarse para justamente tratar de aprovechar. Vemos que los productores ya no son específicos, sino que tienden a diversificarse. Lo vemos en la ganadería, vemos el agricultor que está viniendo y está aprovechando para incorporar tecnología para el rubro ganadero, todo lo que es la parte del área de forraje, que también es referente y fuerte en este segmento, y vemos que ya no es más una muestra ganadera sino que tiende a ver productores del rubro agrícola, por ejemplo, que se ven allegados y que demuestran grandes intereses por este tipo de soluciones. Bueno, una propuesta que se acompaña con beneficios especiales que han estado corriendo, por ejemplo, en lo que respecta a Banco Santander. Es correcto, Banco Santander con un descuento sumamente atractivo para lo que es la línea de merchandising y después la sinergia que nosotros tuvimos con la feria original Yondir que culminó hace escasos días con muy buenos resultados y que en algunos puntos venimos arrastrando la sinergia aprovechando principalmente lo que es la parte de mecanización y los productos de, por ejemplo, tractores, implementos, equipos de siembra que están con alguna condición especial ahora en la Expo Prado y que también sumado a lo que son las ventajas de lo que son, por ejemplo, la postventa, específicamente los planes de mantenimiento programado, planes de monitoreo a distancia, y también lo vemos, que lo estamos ofreciendo y que es justamente un producto de la sinergia de la feria original que tuvimos, que culminó hace escasos días. Ignacio Matos, gerente comercial de Interagrovial, aquí en el stand de Yondir, pegadito al ruedo. Muchas gracias. Gracias, Leo, y esperamos a todos que nos vengan a visitar. Gracias.